De marzo a julio la economía costarricense ha sido gravemente afectada. El gobierno y la Contraloría estiman cerrar este 2020 con un déficit que representa el 3.6% del PIB. También, cerca del 30% de las pymes ya han muerto jurídicamente. El sector empresarial reporta 1.800 millones de dólares en pérdidas y el bolsillo de los costarricenses ha sido afectado por la introducción de impuestos. De acuerdo con Edgar Robles, catedrático e investigador del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la UCR, el gobierno no ha tomado las mejores decisiones en materia económica. El gobierno ha puesto a contrastar la salud contra la economía y a mí me parece que eso es un error estratégico fundamental. Y para que los sectores productivos puedan reactivar la economía necesitan tener los incentivos adecuados. En este sentido, establecer impuestos más bien va contra esas necesidades de reactivación. Otros países, por mencionarle Colombia, ha establecido más bien días en los cuales no se cobra el impuesto de valor agregado con el fin de incentivar el comercio. Según Robles, uno de los aspectos que el gobierno ha dejado pasar por alto ha sido la reducción del gasto público. En Costa Rica, existe una tendencia bastante fuerte del gobierno a evitar que los gastos disminuyan. Y a mí me parece que con el estado de las finanzas públicas no queda más remedio de meterle fuerte corte al tema presupuestario, mucho más de lo que se ha ofrecido con el fin de restaurar el equilibrio en las finanzas públicas y no tener que confiar en impuestos, lo cual va a deprimir aún más la actividad económica. Otro dato preocupante es que de acuerdo con la más reciente encuesta continua de empleo realizada por el INEC, alrededor de 580 mil personas en Costa Rica están desempleadas. Desde el punto de vista del desempleo, yo creo que va a pasar mucho tiempo en el cual Costa Rica va a observar tasas de desempleo muy elevadas. Queda mucho tiempo. Yo calculo que esta crisis por lo menos tardará en recuperar los niveles de empleo previos. Por lo menos dos años sí se establecen las condiciones adecuadas. Pero entonces, ¿cuáles son las condiciones económicas más adecuadas? Y las condiciones adecuadas es un gobierno que controle más el tema fiscal, un gobierno que permita hacer una actividad económica mucho más diferenciada entre las personas que podrían tener una mayor exposición al virus porque son menos riesgosos y aquellos que seguramente salvaguardar. El experto señaló que una buena vía para Costa Rica sería reactivar la economía en aquellos sectores donde los focos de contagio sean menores.